Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba, hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón, y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo, que su larga una vez le dejaron. Me está muy bien anímicamente, y vamos a seguir en primera. Me siente bella con lágrimas en los ojos, amerita un momento en felicidad como este, ¿no? Nací en este club, desde los cuatro años vengo. Me crié acá, y esto es lo más grande que me pasó en la vida, lo mejor que me puede pasar, no hay explicación. Se queda con su foto en un rincón, y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo, que su clara una vez le regaló. Se queda con su foto en un rincón, y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo, que su clara una vez le regaló. Tengo una pequeña ventaja, que fue Diego, que nos ayudó. Déjame mandarle un saludo grande a la familia de Orizoni, que la amo muchísimo. Se nos fue Diego, era la tenga, así que esta victoria es para él. Prometimos venir a dar un batacazo acá, no a rescatar un punto. Conseguimos, conseguimos dar un batacazo, dejar una marca histórica, y bueno, en gran parte se lo debemos a Diego también. Se queda con su foto en un rincón, y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo, que su clara una vez le regaló. La lleva bien pegada al corazón, se aleja de nunca despedirla, pero no va. Más por la orilla caminando, porque sabe que era hermoso entre los dos. Porque sabe que era hermoso entre los dos. Sabe que era hermoso. Serda. Estará. Teorra. Y es. Gracias.